El océano es el lugar de una gran diversidad de seres vivos y paisajes, como los bosques subacuáticos que danzan con el agua, como los animales que parecen rocas de colores llamados corales, y de criaturas que parecen que salieron de la mente más creativa de nuestro planeta, que respiramos gracias a él, que las estaciones del año existen debido a él, que es el encargado de regular la temperatura de todo el planeta, desde el monte Everest hasta el Amazonas, que es como una balanza que trata de mantenerse en equilibrio para mantenernos con vida. Nosotras tampoco lo sabíamos. Nos tomó un largo camino a entender su situación actual e importancia. Vimos su problemática tanto bajo el agua como en la superficie. Peces con cuerdas, basura en las profundidades y llegando a playas remotas, grupos de animales que forman montañas de muerte y personas inconscientes dañándolos sin pensar en las consecuencias. Creemos que la educación puede hacer un cambio, motivándote y haciéndote a entender que puedes tener un impacto positivo. Porque nosotras nos dimos cuenta que mientras más lo conocemos, más nos enamoramos y más queremos protegerlo. Confiamos que solo cuidarás lo que amas, amarás lo que conozcas y conocerás lo que te enseñen. ¿Te unes?